Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover La cabeza hasta los pies La mano, la otra mano Mueve las manos y muévelo así El codo, ay, el otro codo Mueve tus codos y muévete así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo voy a mover, yo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies El hombro, el otro hombro Mueve tus hombros y muévete así La cabeza, ay, ay la cabeza Mueve tu cabeza y muévete así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies La rodilla, ay, ay la rodilla Mueve tus rodillas y muévete así La cintura, ay, ay la cintura Mueve tu cintura y muévete así Y ahora prepárate Tu cuerpo vas a mover Y ahora prepárate Tu cuerpo vas a mover, 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 mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza, la cabeza hasta los pies Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza, la cabeza hasta los pies Y muévelo, 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 stop Y bájalo, 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 así Y súbelo, 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 stop Y muévete, 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 así, así Así, 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 así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Importante para los seres humanos Los amo, los quiero y los extraño Chao Hola chicos, estoy aquí para darles un saludito muy especial Desde mi corazón Es un día súper importante Y es el día del amor y la amistad No sé si ustedes lo sepan, supongo que sí Y celebramos que tengamos a alguien muy especial en nuestras vidas En mi vida tengo muchas personas importantes Pero especialmente tengo cuatro personitas que son muy muy especiales para mí Majito, Alejo, Sara y Juan Ángel Ustedes son muy especiales porque alegran todos los días de mi vida en este momento Por eso hoy quería mandarles un saludo Y decirles que los quiero muchísimo desde el corazón Y que cada uno de ustedes son muy pero muy importantes para mí María José, Sarita, Alejandro y Juan Ángel Un feliz día del amor y la amistad Los quiero demasiado No tanto como los ama Dios Y sé que Él va a estar bendiciéndolos Y los va a estar protegiendo por siempre Nos va a permitir volver a vernos Y que pues ustedes sigan aprendiendo muchísimo de la robótica La programación, la lógica computacional Y que espero que se sigan divirtiendo en las clases Y en todas las clases que les espera Aprender todos los días Y que sigan jugando muchísimo, muchísimo Los quiero mucho Les mando un fuerte abrazo Chicos y bendiciones para su familia Feliz día ¿Cómo están? Quiero saludarlos Profe Cristian de Educación Física A todos los niños de Kinder Transición A Sarita, a Majo, a Juan Ángel y a Alejo Desearles un feliz día de amor y amistad Que se cuiden mucho Que estén en sus familias Que Dios los bendiga Un fuerte abrazo Quédense mucho Un abracito Y mil bendiciones para todos En el amor y amistad Chau Chau